Miguel Ángel Collado en Fórmula Noticias Jalisco Muy buenas tardes, a usted bienvenido, esto es Fórmula Jalisco, la entrevista del día Hoy platicando con, sin duda, la titular de una de las instituciones que mejor representan los intereses ciudadanos en nuestro estado, al menos Ocurra lo mismo en otras entidades, pero aquí, bueno, se ha ido trabajando muy a fondo para tener resultados claros y literalmente transparentes Ella es Cintia Patricia Cantero Pacheco, mejor conocida como Cintia Cantero Ella es comisionada presidente del Instituto de Transparencia e Información Política de Jalisco Cintia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes Muchas gracias Miguel, un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio Muchas gracias, bueno, hay por ahí un tema que está, estuvo ventilándose hace algunos días Y que a final de cuentas, quisiéramos oírlo de viva voz y a detalle Que es el tema de, pues la información sobre la contratación, todo lo relacionado a los llamados trailers de la muerte Que bueno, pues finalmente eran frigoríficos que fueron aparentemente rentados, yo no sé si adquiridos Pero que, bueno, pues era en función de que el servicio médico forense, pues ya estaba saturado Y en algún lugar había que poner los cadáveres de personas que requerían prevalecer en casos de autopsias y cosas de este tipo ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la historia que ustedes reciben? ¿A partir de qué momento se vincula el Instituto de Transparencia a esta situación, Cintia? Porque bueno, pues a la hora que anunciaron que iban a destruir estas cabinas Pues todo el mundo nos preguntamos, bueno, pues no pueden haber rentado ni modo que destruyan lo que eran ellos Así es, bueno, el ITEI ha recibido diferentes quejas que se denominan recursos de revisión presentados por ciudadanos Donde han pedido información tanto a la Fiscalía General como al Instituto de Ciencias Forenses relacionado con lo que comentas Contratos de arrendamiento, pagos, facturas de cuando se les comenzó a pagar ese arrendamiento Los últimos pagos, creo que se tenían pagos de facturas del 2016 a la fecha que se hayan efectuado Cuánto costó, todo lo que tiene que ver con el contrato Incluso se llegó a pedir el convenio que existió entre estas dos instancias Para que Ciencias Forenses pudiera tener, pues básicamente, el resguardo de esos cuerpos Porque originariamente se decía que también que le pertenecían a la Fiscalía También se llegó a pedir estos documentos Hay otra información que se le ha estado pidiendo a Ciencias Forenses Y que tiene que ver con, de la cantidad de cuerpos A cuántos se les llevó a cabo, pues este procedimiento Para detectar los datos de identificación Cuántos han sido cremados Es decir, cuántos existían, qué cantidad, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres Las edades, en dónde fueron localizados Cuántos tenían carpetas de investigación abierta O cuántos nada más un acta del Ministerio Público también realizada o generada Es decir, se ha requerido información a estas dos instancias De origen alguna, se proporcionó otra, ¿no? Y por lo tanto, el solicitante de información o los solicitantes Recurrieron al ITEI a presentar estos recursos de revisión Se han ido resolviendo o atendiendo algunos En esta semana resolvimos tres Donde sí se entregó la información Al menos del contrato que existía Y sí se entregó información Tengo entendido de un solo pago Se señaló que se realizó un pago general en el 2016 Y se le proporcionó la factura al solicitante Esta información, vale la pena señalarlo Se le está entregando al quien solicitó la información Y por eso se dio por cumplida la resolución Esto no exime a estas dos autoridades O a estas dos instancias De que esta información Lo relacionado con los contratos de arrendamientos Que se hayan generado Los pagos, los que hayan sido Que se hayan efectuado por este concepto Las facturas, así como este convenio del que se habló Toda esta información es pública Y debe de estarse publicado En su portal de internet En el apartado de transparencia Esta es una omisión Que posiblemente exista todavía Y que nosotros vamos a realizar una investigación Para que en caso de que no esté También requerirlos Para que estos documentos Estén a la vista de toda la sociedad Porque no nada más el que solicita la información Tiene derecho a conocerla Sino que es información que debe de estar acceso Para toda la sociedad Y no debe de generarse Pues este tipo de prácticas Donde se oculta Y salvo aquel que la pide Es al que se le entrega En este proceso estamos Es decir, todavía no están concluidos Todavía traemos Alrededor de tres asuntos pendientes Por resolver Donde no sabemos Si vayan a salir Aún requerimientos Para alguna de estas dos instancias O si vaya a existir Alguna especie de De apercibimiento O de inicio De procedimiento De responsabilidad Sobre alguno de los funcionarios Es decir, aquí creo que también Algo que es importante Que el público conozca Cintia Es que ustedes no Trabajan de manera automática De ese caso Trabajan ya sobre la petición De un ciudadano O autoridad Que en un momento dado Requiera esta información Si no se presenta Esa solicitud Pues ustedes Finalmente se dedican A otros casos Pero A este momento ¿Cuál sería entonces La fisonomía Que tienen Percibida ya ustedes De este caso? Lo que nosotros Consideramos Es que Se generaron Estos O sea, estos documentos Se Lo que la unidad De transparencia En este caso De la fiscalía Hizo Fue Reservar la información Cuando el solicitante Acudió A la fiscalía A pedirla O cuando los solicitantes Porque son varios recursos Estamos hablando De varias solicitudes De información No solamente de una Se reservó la información Los solicitantes Se quejan Ante el ITEI El ITEI Revisa La justificación De la reserva Que lleva a cabo La fiscalía Es porque decía Que estos documentos Formaban parte De una carpeta De investigación Que estaba abierta Derivado de todo Este asunto Que se dio De los trailers Que a veces Exige Secrecía En ocasiones En ocasiones Es cuando el instituto Entra a revisar Si la reserva Fue adecuada O no O si la instancia Tiene que abrirla Nosotros revisamos Efectivamente Corroboramos Que no tiene por qué Estar vinculada Esta información A la reserva De esta carpeta De investigación Y por lo tanto La fiscalía Lo que hace Fue entregar La información Que tenía Y que de origen La mencionaba Como reservada Esto es lo que ocurrió En un inicio También el instituto De ciencias forenses Se le requirió Información De unas solicitudes Sobre estos contratos Y estos pagos Y lo que hizo El instituto De ciencias forenses Fue decir Que no eran De su competencia Porque quien lo había Hecho fue la fiscalía Entonces nosotros También en algunas Resoluciones Le dimos De alguna manera El sentido A favor de ciencias forenses Porque efectivamente Fundo y motivó Que no tenía competencia Y lo había derivado La fiscalía Nosotros Como bien comentas Estamos atendiendo Las quejas De los ciudadanos Estos recursos De revisión Tenemos un procedimiento Que lleva Pues algunas semanas En proceso Donde pedimos Informe Tanto a la fiscalía Como al instituto De ciencias forenses Es todo un procedimiento No es muy tardado Pero si lleva Algunos días Y también Corremos vista A quien solicitó La información O a los ciudadanos Que la hayan pedido En estos casos Los que ya han salido Se les ha corrido Vista A los solicitantes Si han estado De acuerdo Con las respuestas O con las acciones Que después De que el ITE Requirió Se les proporcionó Tanto por la fiscalía Como por el instituto De ciencias forenses Desde mi punto de vista Lo que existe Es O lo que debió De haber existido Es una publicación De información Como la ley Lo establece Insisto Para la sociedad De los contratos De arrendamiento Que deben de ser Completamente públicos Si eran rentados No pertenecían Al gobierno Eran rentados Y existe Un solo pago Del 2016 De acuerdo A lo que Nos pudimos percatar De uno de los recursos Que fue proporcionado Deben de hacerse públicos Aquel pago Que se haya realizado Porque hasta este momento La información Se la entregó A una sola persona Que es la que la solicitó Pero nosotros Generaremos El requerimiento A ciencias Perdón A la fiscalía Para que los publique En su portal de internet Porque insisto Deben de estar A la vista De toda la sociedad A esto si le vamos A dar seguimiento Y en caso De que no lo atienda Bueno si pudiera existir Una investigación Y una sanción En caso de que no lo hicieran Vamos a hacer Una brevísima pausa Vamos a seguir Tratando este tema Y otros que tienen Que ver con transparencia Platicamos con Cintia Cantero Comisionada Presidenta Del Instituto De Transparencia E Información Pública De Jalisco El Collado En Fórmula Noticias Jalisco Gracias por seguir Con nosotros Estamos en Fórmula Jalisco Noticias Algo que no es de ellos Al final de cuentas Ahí hay un contrasentido O habrían de Indeminar a la persona No sé si hay algún Acuerdo en ese sentido Tendríamos que Yo creo que va a formar Parte de la investigación Que se abrió Desde la Contraloría El Estado En este caso específico Donde hace algunas semanas Me enteré por medios De comunicación Que esto había ocurrido Y es donde se tendrá Que llegar a fondo De saber Si se estaban en arrendamiento Estos bienes Cómo fue que se llegó A la destrucción Yo lo puedo comentar Desde el punto de vista De la información Que debe de tener Las autoridades En este caso Estos bienes Para poder ser dados De bajas Deben de llevar a cabo Un procedimiento Que la ley establece Este procedimiento Debe de quedar Completamente documentado Es decir Cualquier ciudadano Si en este momento Ya fueron destruidos Estos bienes muebles Cualquier ciudadano En este momento Pudiera pedir El procedimiento De la destrucción De estos bienes Y la autoridad Tanto Fiscalía Como Ciencias Forenses En este caso Yo creo que fue la Fiscalía Estaría obligado A proporcionar Ese procedimiento De destrucción Y de acreditar Con base en que Tuvo la facultad Para poderlo hacer Claro ¿No? Eso es lo que nosotros Pudiéramos obligar A la autoridad A que entregue Funde Motive Y soporte Y sobre todo También que haga público El tema Si no hay nada Que esconder ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo Público? Como bien lo plantea A través de Las páginas mismas Del gobierno Que tienen Pues muchas rutas De comunicación Con el resto De la comunidad Y bueno Pues esto Se convierte Todavía en algo nebuloso Al momento en que Esto Pues han decidido No hacerlo Se habla por ahí De funcionarios Que estuvieron Involucrados En la contratación Otros que todavía Siguen En fin Y pues Cuando hay Estas omisiones Si ocurre Frecuentemente Es cuando viene La suspicacia La duda Cuando la gente No cree Cuando no le están Diciendo las cosas Tácitamente Recordemos Que todo acto De autoridad Absolutamente Todo Tiene que quedar Documentado Para que exista Una instrucción De que se Se destruyan Estos bienes muebles Debe de existir Un oficio Que lo soporte Debe de existir Una toma de decisión De un funcionario Decir quién Estar firmada Y estar Fundamentada Con base en qué Puede tomar esa decisión Debe de existir También Como bien comentas Si se derivó De un arrendamiento De se trataba De un arrendamiento Pues debió Finalmente De haber existido Una sesión De derechos Por parte de la empresa Para que las autoridades Estatales Lo pudieran hacer Este acto También debió De haber quedado Documentado Y efectivamente Ya en este momento La información Pública Se convierte De completo acceso Para toda la sociedad Y es donde Justamente Existe esta Rendición de cuentas De manera obligada Que tiene que Existir por parte De la autoridad Pero también Que nosotros Como sociedad Debemos de Exigirla No puede ser Que se lleven a cabo Actos Que no De los que no Se dé explicación Y esta explicación Debe ser documentada Y a este documento Tenemos derecho A acceder Cualquier ciudadano Por lo tanto Pues yo invitaría A la sociedad A que Tengamos Muy presentes Esta parte Que estoy comentando Para que Exijamos Constantemente La rendición De cuentas De cualquier Decisión Que está tomando Todas las autoridades Estatales Todas las autoridades Federales Porque Sin lugar a dudas Debemos ya de transitar Miguel De estar Permitiendo Como sociedad Que las autoridades Tomen las decisiones De manera verbal Decisiones Que nos afectan En nuestra Vida cotidiana En la realización O generación De obras públicas En la generación De compras O en las decisiones O en la decisión De llevar a cabo La suspensión De contratos O la implementación De X decisiones Que se toman En este caso Es una indemnización Que no debe ser Cualquier cosa Es una indemnización Que nos cuesta Que nos cuesta Que nos cuesta Efectivamente Todo el tipo De decisión Que la autoridad Está tomando Es decisión Que nos implica A toda la sociedad Y en ese sentido Debemos de conocer Con base En que la están tomando Y también Las razones De por qué Las están tomando Y es algo Que debemos de conocer Para exigir Que nos informen Y que Constantemente Nos estén rindiendo cuentas Esto es algo Que no debemos De permitir Que suceda Que se estén O dejando Al olvido Los actos Que se están Realizando Por las autoridades Como si no ocurriera Nada O apostarle Al tiempo De las investigaciones Que se llevan Por otras instancias Donde en ocasiones Se le apuesta Precisamente A que duren O tarden años Y que Queden ahí Archivadas Y no Exista Una rendición De cuentas No exista Una responsabilidad Determinada Sobre funcionarios Públicos En este caso Cualquier persona ¿Qué medio Puede El ciudadano Usar Para acceder A una solicitud De este tipo? Puede Acceder Al Instituto De Transparencia En Plataforma Nacional De Transparencia Se da de alta Es un portal Electrónico Así Plataforma Nacional De Transparencia O bien Infomex Jalisco Se registra Le aparece Todo un catálogo De autoridades En el estado Tenemos 504 autoridades A las que les pueden solicitar Información Es muy fácil Registrarse No necesitan Identificarse No necesitan Poner su nombre Verdadero Pueden poner Un nombre Falso Exactamente Exactamente No necesitan Decir para qué Quieren la información Ponen su correo Electrónico Para que reciban La información Piden la información Seleccionan A qué dependencian Piden la información Y se les tiene Que mandar Esa información En un término De 8 días En caso de que La institución No les conteste En esa misma Plataforma Piden Que se les Implemente Esta queja Este recurso Ante el ITE Y en automático Se tramita Ante el ITE La queja El ITE Actualmente Pues es una instancia Que constantemente Está requiriendo Las autoridades Y las autoridades Están entregando Información Con base En este requerimiento Que el ITE Les está haciendo Tú lo señalaste En un inicio Desafortunadamente Las autoridades Deberían De dar la información Publicarla De origen Pero en caso De que no la publiquen Entregarla Si se las solicitan Pero Lo que están haciendo Es entregarla Cuando ya el ITE Les ordena Lo idóneo sería Que no tuvieran Que pasar por el ITE Que el ITE No los forzara A que sucediera Eso va a ocurrir En un par de años Supongo Pero mientras Que no suceda Pues aprovechense Del ITE Para que el ITE Genere Esta Esta vinculación Con las autoridades Se está entregando Están recibiendo Esta información Y que constantemente Las acostumbremos A que rindan cuentas A que entreguen Información Y sobre todo También A que se disminuya La corrupción No vamos a poder Disminuir O atender la corrupción Si no la evidenciamos Evidenciarla Se logra A través de Esta apertura De la información A través de Evidenciar Lo que están haciendo Las autoridades Pero en la medida En la que ejerzamos Este derecho Es que lo vamos A poder lograr No pues que bueno Que existen Estos instrumentos Porque finalmente Ya no nos sentimos Tan desarmados Los ciudadanos Frente a esta situación Y me acaba De decir Hace ratito En el corte comercial La mejor noticia De todo ello Es que Su cargo No vence Conforme vencen Los exenios Tú vas a estar Al frente Del instituto Durante cuatro años Más me decís Hasta el 22 Así es De tal manera Que la transición Gubernamental Se puede hacer 100% transparente Cómo entregaron unos Cómo recibieron otros Y bueno Pues aquí está Cinta Cantero Y por supuesto Todo el equipo de trabajo Del instituto de transparencia Para resolverlo Muchísimas gracias Cinta Gracias Y qué bueno que Cinta 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 Cinta